Por un momento soñé que tú estabas aquí Acariciándome, haciéndome feliz Por un momento sentí que me besabas Y una ternura en tu piel cuando te amaba Por un momento soñé que tus labios rozaban los míos Y que tus ojos azules de frente se clavaban en mí Como quisiera no haber despertado hasta quemarme en tu fuego Como quisiera volverte a abrazar, volverte a sentir Por un momento sentí que jurabas decir que me quieres Y que en las noches no encuentras el sueño si no estoy junto a ti ¿Cuánto daría por ver que en verdad cada vez que despierto No estuvieras aquí Por un momento soñé que tus labios rozaban los míos Y que tus ojos azules de frente se clavaban en mí Como quisiera no haber despertado hasta quemarme en tu fuego Como quisiera volverte a abrazar, volverte a sentir Por un momento sentí que tus labios rozaban los míos Y que en las noches no encuentras el sueño si no estoy junto a ti ¿Cuánto daría por ver que en verdad cada vez que despierto No estuvieras aquí Aquí Por un momento soñé, por un momento sentí Soñaba que decías que me querías Y me creía el rey del mundo porque te tenía Por un momento soñé, por un momento sentí Ya no estás más a mi lado corazón Y en mi alma solo tengo soledad Por un momento soñé, estoy solo Por un momento sentí, sentí que te quería Soñé que te adoraba dichosa mujer Por un momento soñé, por un momento sentí Escúchame Sentí, soñé contigo Vamos Sentí por un momento la ternura en tu piel cuando te amaba Soñé, soñé por un momento Que me querías, me acariciabas, me adorabas Sentí, por un momento Flor de saber que todo era mentira Soñé, por un momento Que me ibas a querer todita la vida Yo no sé lo que pasó Que de repente me creí tu dueño ¿Será que a mí se me olvidó? Eso había sido simplemente un sueño Y es que Yo Soñé, soñé Contigo Sentí, sentí Soñé, soñé Sentí, sentí Lo que triste es despertar Soñé, soñé Amada mía Si tú supieras Sentí, sentí Soñé, soñé Sentí, sentí Vente un sueño Soñé, soñé Contigo Sentí, sentí Soñé, soñé Sentí, sentí